El 90% de las mujeres utilizan redes sociales a diario. Las mujeres tienen un 24% más de posibilidades de sufrir ciberacoso que los hombres. 8 de cada 10 mujeres han sufrido acoso en redes sociales. El 90% de las víctimas de distribución online de imágenes íntimas no consentidas son mujeres. 7 de cada 10 mujeres han cambiado sus hábitos de conducta tras sufrir acoso online. Bien, ¿sería Eva capaz de identificar que este email es un phishing? Entre los múltiples riesgos que nos podemos encontrar cuando hacemos uso de Internet, está el phishing, una técnica muy utilizada por parte de los ciberdelincuentes para intentar conseguir datos de carácter bancario o personal de los usuarios suplantando a entidades aparentemente legítimas, como puede ser un banco, una red social o una entidad pública, como la del ejemplo que vemos en pantalla. En este caso, se trata de un email supuestamente enviado por el Ministerio de Sanidad a Eva donde le indica que ha sido seleccionada para recibir una dosis extra de la vacuna del COVID y que para poder ponérsela simplemente tiene que dar clic en un enlace. Bien, este phishing fue un clásico durante la pandemia, pero los ciberdelincuentes siguen captando nuestra atención con alguna excusa para intentar redirigirnos a páginas web fraudulentas que simulan ser las de entidades reales. Pensad que cualquier aplicación o sistema que permita enviar mensajes puede ser utilizado como canal para intentar robar nuestros datos de carácter personal o los más confidenciales, desde un SMS, pero también, perdonad, un email, también un SMS, un WhatsApp, una llamada telefónica o incluso una red social. El factor humano es el vector de entrada por excelencia a información sensible y a sistemas por parte de los ciberdelincuentes que, aparte de utilizar métodos clásicos como el del ejemplo, están desarrollando nuevas e innovadoras técnicas como la del OSINT, que significa Open Source Intelligence. Hemos realizado una búsqueda en Internet sobre información personal y laboral de Eva, utilizando OSINT, es decir, fuentes abiertas de información, principalmente, como podéis ver, redes sociales. Hemos introducido su nombre junto a la palabra STEM en Google y nos ha salido una primera entrada que nos ha dado acceso a su perfil de LinkedIn con la información adicional de contacto, también al perfil de STEM Women Congress, del cual es cofundadora, y también a su perfil de Twitter. Adicionalmente, nos hemos podido descargar los logos de LinkedIn en alta resolución. Por lo que, ¿sería ahora Eva capaz de identificar que este email es una estafa? Vamos a revisarlo juntas. Es un mail de una tal Berta que lo que indica es que en su empresa se ha creado un nuevo departamento dedicado al desarrollo de la mujer y que le gustaría mantener contacto con Eva para colaborar a futuro en iniciativas relacionadas con las mujeres. Y deja aquí un link con una supuesta redirección a esa invitación de LinkedIn. Podemos observar que se trata de un ataque completamente dirigido, no una comunicación masiva como la que hemos visto en el inicio, sino que el ciberatacante ha creado contenido específico para la víctima generando una sensación de confianza para que Eva no dude en realizar las acciones que se le solicita en esta email. Lo complicamos un poco más. ¿Qué pasa si el ciberatacante pide ayuda a ChatGPT? Como sabéis, la inteligencia artificial, incluyendo la generativa, ya forman parte de nuestra vida diaria. Y fácilmente, en apenas unos segundos, se puede crear un correo electrónico fraudulento. En este caso, el ciberdelincuente ha pedido a ChatGPT que le escriba el texto de una email indicando que es una empresa de catering que desea colaborar con el STEM Women Congress. Entonces, lo único que tiene que hacer el ciberdelincuente es copiar el texto del email, añadir la URL de Eva, en este caso, de la destinataria, insertar la URL fraudulenta desde donde va a captar los datos de Eva y pegar el logo de la empresa que ha suplantado en esta ocasión. O imaginaros este otro caso. DogeBank sufrió una violación de datos y los nombres y apellidos de alguno de sus clientes quedaron expuestos en la Deep Web. Pongamos, por ejemplo, que el ciberdelincuente sabe, debido a esta violación de datos, que Eva es clienta del DogeBank y le ha pedido a ChatGPT que le ayude a escribir el cuerpo de un email donde le solicite a Eva que actualice los datos de su cuenta corriente, dando clic a un enlace. Como podéis ver, el proceso del phishing, independientemente de su tipología, igual que su objetivo, siempre es el mismo. Intentar robar datos personales, ya sean datos bancarios, nombre y apellidos, email, teléfono, etc. Sin embargo, la joya de la corona son las credenciales. Pensad que con las contraseñas pueden acceder a todos nuestros servicios como si fuéramos nosotros y operar en nuestro nombre, bien en un banco o en cualquier otra aplicación. Las claves son las llaves que dan acceso a todos nuestros servicios y, por ende, a nuestra información personal. Por lo que si alguien las consigue, podría llegar a vulnerar nuestra privacidad, haciendo cosas como las que veis en pantalla. Imaginar que un ciberdelincuente consigue acceder a nuestro email personal, todas nuestras conversaciones privadas quedarían expuestas. También documentación importante que hayamos podido enviar o recibir, como facturas, nóminas o fotos y vídeos. También podríamos llegar a perder el acceso a nuestro correo si cambian la contraseña o bien los métodos de recuperación alternativos. Y si tenemos otras cuentas vinculadas a esa dirección de email, como puede ser Amazon, PayPal, el que fuera, por supuesto, también se verían afectadas. ¿Y cuáles son las estrategias más utilizadas por parte de los ciberdelincuentes para conseguir descifrar nuestras contraseñas? Son los conocidos como ataques de fuerza bruta y los podemos encontrar en varias tipologías. Está el ataque de diccionario en el que utilizan listados de contraseñas que han sido vulneradas y publicadas en la deep web y van probando hasta dar con la adecuada. También pueden realizar un ataque más básico que es el de combinaciones en el que combinan carácteres especiales, palabras, letras y números. Y también con la ayuda de algoritmos van probando hasta que dan con la contraseña correcta. Estas combinaciones se pueden mejorar con OSINT. Es decir, pueden buscar en fuentes de información abiertas datos sobre la persona o la empresa para nutrir estas combinaciones con el nombre de nuestra pareja, de nuestros hijos, el lugar donde vivimos o la fecha en la que nacimos. Y todo esto aún se vuelve más fácil si les ayuda la inteligencia artificial. Hoy queremos trasladaros trucos para evitar que seáis víctimas de ataques de phishing. Más trucos en este caso para que nadie pueda adivinar vuestras contraseñas. También os vamos a facilitar cuatro. El primero es que no debéis utilizar la misma contraseña para acceder a más de un servicio. Porque si por lo que fuera vuestra contraseña quedara vulnerada, el ciberdelincuente podría acceder a todos esos servicios. En segundo lugar, debemos cambiar nuestras contraseñas de forma periódica. En el caso de que seáis vosotras las víctimas de una filtración, si tenéis el hábito de cambiar la contraseña de forma periódica, la contraseña y por lo tanto vuestra información personal estará expuesta durante mucho menos tiempo. En tercer lugar, crear contraseñas robustas con un mínimo de 12 caracteres combinando números, caracteres especiales, mayúsculas y minúsculas que no sean triviales. El 1, 2, 3, 4, 5, etc. no es una buena contraseña. Y el uso de datos de carácter personal como la matrícula o nombres de familiares tampoco es una buena práctica. Un truco es utilizar reglas que llamamos mnemotécnicas. Y al final consiste en pensar en una frase y coged la primera letra de cada una de las palabras que conforman la frase. Combináis mayúsculas y minúsculas y le añadís un número y un carácter especial. De esta manera tenéis una contraseña fuerte y que os va a ser más fácil de recordar. Aún así, y voy con el cuarto tip, si manejáis muchísimas contraseñas y realmente es difícil que nos acordemos de todas, no pasa nada, es algo que se puede externalizar en un gestor de contraseñas, que en definitiva es un programa que lo que te permite es guardarlas de manera segura. Simplemente tendréis que recordar una clave conocida como clave maestra que es la que os va a permitir acceder al gestor y consultar el resto. Y antes de cerrar el capítulo de contraseñas, quería compartir esta URL con vosotras. Entrando aquí, podréis consultar si vuestra información personal, incluyendo las contraseñas, han sido comprometidas y han formado parte de una violación de datos. Entonces, si aparecéis en estas listas, realmente es urgente que realicéis todos los cambios que acabo de comentar. Y antes de dar paso a mi siguiente compañera, hemos distribuido un sorteo via QR en el vestíbulo. ¿Podríais levantar la mano todas aquellas que os habéis inscrito, por favor? Vale. Bueno, veo unas cuantas manos levantadas. Siento comunicaros que habéis sido víctimas de un crishing, que es... Es un phishing a través de un QR. En este caso, tranquilas, por supuesto, simulado. Pero esta técnica de ingeniería social es una de las técnicas más utilizadas por parte de los ciberdelincuentes a la hora de intentar conseguir nuestras credenciales. En el sorteo hemos preguntado nombre, email y contraseña. Contraseña que estoy segura que no habéis creado un exclusivo para este concurso. Seguro. Y que junto a vuestro email es una información que tiene muchísimo valor para un ciberdelincuente. Vale. Y con esto, pues, termino mi ponencia. Espero que hayamos podido contribuir en que ahora seáis mucho más conscientes de todos los riesgos a los que estamos expuestas en nuestro día a día cuando hacemos uso de Internet. Y también que con los ciberconsejos que os hemos facilitado podamos contribuir a que las mujeres estemos mucho más seguras online y a disminuir todas esas cifras sobre ciberacoso tan impactantes que hemos oído al inicio de la sesión. Y para terminar, a la salida encontraréis lo que hemos llamado la ciberchuleta de Volkswagen Group España Distribución. Es un documento donde podéis encontrar todos los tips que he compartido con vosotras y alguno más para que los podáis aplicar cuanto antes. Así que muchas gracias. Gracias.